Y bueno, contarles que en estos momentos precisamente nos encontramos a Lacey en el aeropuerto. ¿Te imaginas salir de tu país por primera vez para ver un mundial? ¿Que además tu jugadora favorita meta gol? ¿Te imaginas que estás a punto de regresar a casa y crees que la aventura terminó y la conoces a ella, a tu jugadora favorita? Realmente estoy muy muy conmovida porque es un ejemplo a seguir de toda la vida y que te la encuentres casualmente es de verdad muy muy emocionante, muy inspirativo y nada. Hay cosas que solo pasan en el fútbol, pero ¿cómo llegué hasta aquí? Yo soy Angie de Bogotá, Colombia y soy entrenadora de un grupo de niñas. Este año era un viaje a Australia para juntarme con entrenadoras de todo el mundo durante el Festival 23 y aprender cómo ser una mejor líder y un mejor ejemplo en mi comunidad. No se trata solo de enseñar cómo patear un balón. Se trata de ser un modelo a seguir, de darle la oportunidad de soñar en grande y conseguirlo, como lo he hecho yo. Salir de Colombia, ir al mundial y conocer a Lacey fue increíble. Pero más increíble aún es saber que estamos cambiando el juego para la próxima generación de Laces, Lindas, Catalinas y muchas más.